Arboles sangrientos, la vida va por dentro La pura estrella y nos alivia el sufrimiento Arboles sangrientos, la vida va por dentro Deforestaron pero el pátano sigue creciendo Arboles sangrientos, la vida va por dentro La pura estrella y nos alivia el sufrimiento Arboles sangrientos, la vida va por dentro Deforestaron pero el pátano sigue creciendo Aún recuerdo ver a papá borracho Y a mamá siempre soportando sus maltratos A mí comiendo solo Disfruta lo que tienes porque un día se irá volando My brother, I'm not a follower Mucho menos del hombre que fui ayer Ya no me fío de sus pensamientos Ni de sustancias que supuestamente te ponen contento Una surda oscuridad intentando apoderarse de mi alma Yo combatiendo la con las palabras como arma Y las heridas sanando a base de brea Las conciencias tiemblan ante la ignorancia Pensamientos adoptando el infierno como su lugar de estancia Veo familias numerosas Veo todos sus integrantes implorando una caricia Porque es por falta de medicamento Ya no son nuevas noticias Heridas que nos cicatrizan Al menos tuvimos oportunidad de abrir los ojos Arboles sangrientos, la vida va por dentro Deforestaron pero el pátano sigue creciendo Arboles sangrientos, la vida va por dentro La pura estrea y los alivian sufrimientos Arboles sangrientos, la vida va por dentro Deforestaron pero el pátano sigue creciendo Sáname el interior con la resina Sigue dando inspiración para esta rima Problema encontrado, prendo otro y suprimido La solución saldrá mientras respiro La herida me ha enseñado a ser muy fuerte Aspiro el dolor, neuronas bailan con la muerte El árbol caído, sangra brea Cortan el oxígeno que nos rodea Este bastaco que queda sigue en pie Crecerá y nos dará más aire No pierdo la fe, el fruto de las semillas La raíz crece, tremo contra la marea Hasta que cese, la duna alfese Están con vigilia, por si acaso aparece El amor de familia, de ese Estas y va la rutina, no todo es color Flor de Bugambilia Árboles sangrientos, la vida va por dentro La pura estrea y los alivian sufrimientos Arboles sangrientos, la vida va por dentro Deforestaron pero el pátano sigue creciendo Árboles sangrientos, la herida va por dentro La pura estrea y los alivian sufrimientos Árboles sangrientos, la herida va por dentro Deforestaron pero el pátano sigue creciendo Mis primeros ritmos, las primeras frases en mi pubertad De una prisión en casa encontré libertad Y desde entonces mis pasos son BPMs constantes Embalsamando con rap, aquellos instantes frustrantes Soy un trozo del árbol calado, un vástago A la espalda del guanabí somos el látigo ¿Por qué detiendo esto a muerte? Se preguntan algunos, es porque el hipo me reclutó Pa' penetrar en tu mundo, la vida y sus altibajos constantes Aprendí que nada es demasiado para hacerle frente En mi piel cicatrices enrudecidas No duelen pero recuerdos de lo que las causaron No llueven, soy humano y amo pero muy dentro También odio, pinto el mundo en acuarelas Quisiera pagar el odio por momentos Es como si tomara el mundo el demonio En papeles desahogados, sufridos testimonios Pero sobre toda esa mierda Frases y ritmos me curaron como brea Sobre toda esa mierda Frases y ritmos me curaron como brea Árboles hambrientos, la herida va por dentro La cura estrella y nos alivia el sufrimiento Árboles hambrientos, la herida va por dentro Deforestaron pero el vándalo sigue creciendo Árboles hambrientos, la herida va por dentro La cura estrella y nos alivia el sufrimiento Árboles hambrientos La herida va por dentro, le forestaron pero el pánaco sigue venciendo